Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy, pero vamos a comenzar contándoles que en la Facultad de Ciencias de la Salud se realizaron las séptimas jornadas provinciales de residencia en salud, donde se trató desde la formación continua de los profesionales a problemáticas de la pediatría y el uso medicinal del cannabis. Convoca a residentes de toda la provincia de Entre Ríos que trabajan para la salud en todas las especialidades, médicas y no médicas. Y la idea siempre ha sido desde el comienzo que estén destinadas para los residentes, que sean para ellos, y para eso siempre convocamos profesionales reconocidos y de mucha experiencia que trabajan con nosotros todos los días en el hospital. Yo estoy convencida que la formación de posgrado en la residencia es, tanto en medicina como en otras especialidades no médicas, la mejor manera para formarse. Todos tienen que seguir en pos del conocimiento nuevo que sigue para mejorar sus profesiones. Y debemos sobre todo trabajar en equipo. El equipo interdisciplinario de salud, como así lo llama la jornada, habla de un trabajo no de grupo, sino de equipo. Un trabajo que habla de lo que cada uno puede desempeñar en función de la situación en la cual se encuentra en ese momento. La reunión nacional de educación en física se realiza bianualmente y convoca a docentes de física y a estudiantes de carreras relacionadas. Este año va a tener su sede en Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación de nuestra universidad. Un evento que tiene una trayectoria de 40 años porque se hace en forma bianual y es la primera vez que se hace en Entre Ríos. Los organizadores son la Asociación de Profesores de Física de la Argentina. Después también como organizadores está la Facultad de Ciencias de la Alimentación, que depende acá de la UNER. Y el profesorado de Enseñanza de Física, que depende acá del IDICA. Más que nada nos interesa la participación de estudiantes y de docentes que comienzan su carrera profesional como profesores. El lema de la reunión es Física para un futuro sostenible y tenemos lo muy interesante, 13 talleres, uno de escritura científica, para ayudar justamente a lo que decíamos a los jóvenes, que les cuesta mucho empezar a escribir sus experiencias. Y los talleres van a ser por las mañanas en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Alimentación. El Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná ofrece cursos y talleres para adultos y adultos mayores. Una de estas actividades es el Club de Narradores. La labor es valiosísima dentro de las escuelas, pero también en bibliotecas populares y puntualmente en el caso de Paraná también en el Hospital San Roque. Es un grupo de mujeres, tengan en cuenta que es una labor voluntaria, que las hacen todas las semanas y es una síntesis exacta y perfecta de lo que es, lo que se puede lograr a través del vínculo intergeneracional. ¿Por qué lo elegí? Yo justo me había jubilado y siempre tuve en mente hacer el curso del Club de Narradores. Y es la labor, yo creo, más gratificante que yo he tenido después de haber trabajado tanto. El mayor deseo es que esos niños realmente participen y les guste leer, que es lo que desearíamos transmitirles. No hay edad para aprender y que todos tenemos derecho a seguir aprendiendo en el transcurso de nuestras vidas. Eduner, la editorial de nuestra universidad, se trasladó al edificio ubicado en Andrés Pasos 406, en la ciudad de Paraná, en lo que anteriormente eran las instalaciones de la Facultad de Trabajo Social. Así van a tener mayor espacio y mejor comodidad para poder realizar su incesante labor. Y por otra parte, en la ciudad de Concepción del Uruguay, el intendente José Laurito y el rector Jorge Gerard recorrieron las instalaciones del estudio del canal de televisión de nuestra universidad, que está terminando de ser instalado. Equipado profesionalmente y preparado eléctrica y acústicamente, este estudio está pensado para facilitar una gran variedad de producciones audiovisuales que pronto podremos disfrutar desde el canal 20 de nuestra universidad. Y con esto entonces llegamos al final del programa de hoy, les agradecemos por acompañarnos y volveremos muy pronto cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.